en el lugar arqueológico de sacar y como puede ver por encima pareciera escombros nada pero es que hay tanto por excavar tanto por ver que aquí excavaron esto y ahora vamos a bajar a otra cámara funeraria y aquí está una de las esposas del primero que entramos como se llamaba and the wife what's her name tenes que ver amor ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En tres mil quinientos años. Y lo sacaron. Y mira cómo están en la plena acción de... Ahí está el ingeniero. Gracias. 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 Bye-bye. Gracias. 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 Gracias.